¡Ah! ¡Marisol Venega! ¿Dónde nos vamos? ¡Hola, Mari! ¡Hola, chicos! Estoy gritando como una loca. ¿Qué me pasa? Me parezco... Está gritando, me tiene el oído, me he reventado. Díganme, derréteme, díganme. No, ¿por qué la voy a derretar? Estoy gritando como un... no sé, una descocada. Déjate fluir, Marce. Liberate, sé vos, sé vos. Liberate, totalmente. Chicos, nos vamos a mi destino postergado en la vida, pero no quiere decir que no lo vaya a concretar en algún momento. Playa del Carmen, México. Estuve chusmeando. ¡Qué lindo! Estuve chusmeando. ¡Qué lindo! Aproximadamente 20 horas de viaje y pensé, a ver cuánto me saldría un pasaje ahora mismo. Ahora, o sea, tendría que ya estar en Buenos Aires. ¿Cuánto? A las 16.45 saldría de Seiza para Playa del Carmen. ¡Ah, ya estuvo! Por persona, el económico, más de 130.000 pesos. ¡Ah, bueno! ¡Ahora! ¡Paso! ¡Ahora! Si puedo estar en Buenos Aires, a las 11 y 10 de la noche, 260.000 pesos. No, bueno, deje lo que pase ese avión, el otro, yo me... Deje que pase alguno y después me sumo. Yo te digo que hay un... Está complicada. Hay una parte que es para gente que tiene mucha plata. Yo fui a Playa del Carmen, salimos a las 6 de la mañana acá y eran las 5 de la tarde, estábamos en el aeropuerto de Cancún. O sea, que si tenés plata, lo podés hacer y no hay pandemia. Pero bueno, está complicadísimo. Ya está Miguel, Mari. Plata no tenemos, estamos en el horno. Bueno, claro, chicos. Si no podemos ir físicamente, vamos de manera virtual. Por eso está Miguel Quiroga, Mendozino, por hacernos un recorrido por ese paraíso. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Agarrate que el viento te lleva. Sí. No, ya me puse unas piedras en los bolsillos igual. Así que... Pero no, justo está pasando, le contaba que está pasando un ciclón y un huracán por dejar agua a Honduras. Así que bueno, por eso el mar como está, yo desde los dos años y medio que vivo acá, nunca había visto el mar así como está hoy. Ahí giro un poco la cámara. Mirá lo que es esa arena. Bueno, eso no pierde el color, la arena blanca. Tirate, tirate un rato la reposera, por favor. Y así te envidiamos. Hacelo por nosotros. A ver, tirate ahí. No, no. No. Esa es vida, esa es la vida. No, no hagas eso. Arena blanca, el agua transparente. ¿Qué temperatura? Mirá, decía esta temperatura que a Marisol le encanta el tema de la temperatura. Claro. Ahora deben hacer aproximadamente unos 27 grados. Ideal. Voy a ir saliendo de acá por el viento para que se escuche un poco mejor. No sé si se me escuchan bien. Sí, sí, sí. Pero se filtra un poquito el ruido del viento. Voy a ir saliendo para mostrarles un poco la quinta. Les muestro un poco el mar. Una temperatura, bueno, está nublado y deben hacer unos 27, 28 grados. Lo que se hace un poco insoportable es la humedad. Pero bueno, ahora nosotros sobramos un poco de otoño. Entonces, es un poco más llevadera la temperatura y la humedad. Pero junio, julio suelen hacer 37 y una humedad del 98% aproximadamente. Miguel, ¿cómo están las restricciones? ¿Están recibiendo turismo? Está entrando turismo de todos lados, de toda parte del mundo. Inclusive, hace dos semanas, llegaron unas amigas de Mendoza que venían a hacer un... No sé si están con qué negocio de trading y eso. Y venían a una convención a Cancún y Tulum. Y viajaron desde Ezeiza. Pero yo toco, bueno, yo soy músico y toco en hoteles. Y hay público y turistas de todos lados. Nosotros en el hotel que yo estoy, hay una capacidad actual del 45% de ocupación. Que para la temporada que estamos, que se denomina temporada baja, es mucho, es mucho. Cántate algo, cantá tu bolero. Un bolero, canta bolero, canta bolero. ¿Qué canta? No, toca el piano. No, 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 yo soy músico. Bueno, pero... Soy pianista y toco la trompeta. Hoy, cantás para toda Mendoza. Hoy canto. Un corte y una quebrada y volvemos. Ahí está, vamos. Bueno, Miguel, me imagino que fue... Acá, sí. Fue difícil ese tiempo, digo, ya que justamente tocas en los hoteles, fue difícil ese tiempo con restricciones, ¿no? Como le han pasado a todos los artistas. Totalmente. Esto, acá nosotros dejamos de trabajar el 15 de marzo, si no me equivoco. Y, bueno, volvimos el 5 de julio. Pero sí, volvimos con todas las restricciones, con una ocupación del 22%. O sea, prácticamente era estar tocando para 30 personas. Era, la verdad, que muy feo. Pero, bueno, gracias a Dios pudimos volver. Y este es un lugar que, si no tiene turismo, no tiene otra cosa. Entonces, como se empezó a mejorar toda la situación, los hoteles dijeron que iban a abrir. Y abrieron, con los protocolos, obviamente. Pero, bueno, ya ahora está levantando mucho. Y se espera que para el 15 de diciembre ya levante un poco más lo que es la temporada, ¿no? Esa es la fecha que estamos eligiendo para ir para allá. Muy bien. Acá estamos. Esto, ahora vamos camino a la quinta avenida, saliendo acá de la playa. Esta playa se llama Mamitas. Está como para el lado de Cancún, digamos. Y para el otro lado queda la playa de Playa Car, que es donde están las zonas de hoteles all inclusive. Acá es mucho departamento vacacional, hoteles, digamos, por noche. Y para el otro lado sí quedan los hoteles all inclusive. Esta zona es muy linda para venir en la mañana a desayunar. Muy, muy lindo. Ahí les voy mostrando un poco. Sí, mirá lo que es la vegetación. Me encanta. Y Miguel, ¿está caro para nosotros los argentinos? Bueno, todo cuando convertimos nos resulta caro, pero dentro de todo en comparación a otros lugares. Mirá, yo estuve hace tres semanas, viajé a Miami porque tuve que ir a hacer unos trámites y de paso, bueno, me quedé porque no conocía, me quedé un par de días. Y en comparación a Miami y Playa del Carmen, Playa del Carmen es mucho más barato. Por ejemplo, bueno, acá esta zona que estamos viendo es muy linda para venir a desayunar, pero sí es un poco caro. Acá sale, por ejemplo, un desayuno para dos personas, 20 dólares, 15, 20 dólares. Pero se puede conseguir un poco más. Lo que pasa es que estamos en el microcentro de la ciudad. Entonces saliendo un poco, sí. Por ejemplo, alquilar un departamento, digo, porque ahí en Playa del Carmen hay como dos turismos, lo que decías vos, los hoteles cinco estrellas, que puedes comprarlo. Y que, bueno, es bastante mucho más, es más elevado, digamos, y te quedás ahí en Playa del Carmen. O si no, podés alquilar un departamento, por ejemplo, en el centro, y de hecho te quedan cerquita las playas. ¿Cuánto sale, por ejemplo, alquilar un departamento? Mientras lo recuperamos a Miguel, 2.800 pesos el desayuno para dos personas. Solo el desayuno. A ver, Miguel, si te escuchamos. No sé si me escuchan. Ahí, sí, ahí te recuperamos. Sí, te preguntaba, Marcela, por el alquilar de un departamento. Sí, el departamento, un departamento para dos personas. La noche aproximadamente debe estar entre 30 y 40 dólares. Un hotel puede ser lo mismo. Y la diferencia del hotel que viene con el desayuno incluido. Y sí, estamos en zona centro, ¿no? Un hotel en zona centro, un edificio con terraza, con alberca, pileta. Perdóname, ¿por persona los 30 o 40 dólares o la doble? Miguel. Por persona, por persona. Claro, 4.200 pesos, 30. Pero si voy a decir un departamento, por ejemplo, yo digo un departamento para una familia. Ese 30 o 40. Y más o menos 80 dólares para una familia, por ejemplo. Y calculemos, porque es mucho más barato y la verdad que... 11.000 pesos más o menos. Lo que tiene lindo ahí es que vos después te podés ir a Cancún, te podés ir a conocer alguna isla, las mujeres, esos lugares. Y por ahí te sale mucho más barato alquilar un departamento ahí, en Playa del Carmen. Exactamente. Por lo general, yo siempre que me preguntan para venir, amigos o conocidos, siempre les recomiendo, bueno, cada uno tiene sus gustos, pero no recomiendo venir a All Inclusive porque México y esta zona tiene tantos lugares que en 7, 10 días no los conoces a todos. Y entonces lo mejor es alquilar un departamento y quedarse más tiempo, más días. ¿Y la seguridad? Y recorrer todo. No, está bien la seguridad. No ha habido cosas importantes en este último tiempo. Esta es la quinta avenida, ya llegamos a la quinta avenida. Claro, contémosle a la gente que es la calle principal de ahí, de Playa del Carmen, ¿no? Es la calle emblemática de acá, de Playa del Carmen. Tiene aproximadamente 3 kilómetros desde donde empieza, que empieza en la calle 1 y termina lo que es la parte de negocios. Termina en la calle, debe ser 46, 50. Todos negocios buenos de comidas, restaurantes, bares, boliches, negocios de cosas típicas, de cuero, oro, plata. A ver, parate en uno de esos y elijamos algo. Comprale algo a Marisol. Si tuviéramos que comprar algo para tener una idea, ¿cuánto sale? ¿Un souvenir, una ropita, un...? Elegí, Mari. Un recuerdo. Antes de que empieces a responder, Miguel. Hola, amigo, ¿qué tal? Miguel. Estamos en vivo para Argentina, para la televisión argentina. Un souvenir, por ejemplo, para llevar. ¿De qué precio podemos hablar? ¿Cuánto? A ver, por ejemplo, ese. 450 pesos. ¿Lo puedo dar? Mira, esto. 450 pesos mexicanos, que serían unos dólares. 22 dólares. 22 dólares. ¿Qué sería? 3.000 pesos. 3.000 pesos el souvenir. Ah, no, nos venimos sin souvenir. Olvídate. Déjalo, déjalo, déjalo ahí. Déjalo nomás. Un sombrero, una... ¿Qué más? A ver. Elegíte algo, Mari. Algo más. Mira, acá hay cosas más... Soy un hombre muy grande. El souvenir es más importante. Muy bien. Estamos en vivo para Argentina. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede encontrar acá? Que les muestre un poco. Las máscaras que son hechas a manos en Chichen Itza. Máscaras hechas a manos en Chichen Itza. La aldea Maya. Muy bien. ¿Y qué precio aproximadamente la...? Pues tengo la grandota que está aquí y tengo una cita más que está abajo. Ajá. Ahí les voy mostrando. ¿Qué precio tiene esa, por ejemplo? A ver. La tenemos en dólares 250 dólares. 250 dólares. La grandota. Epa. ¿Y las chicas? Esta la tenemos en 60 dólares. Esa chica en 60 dólares. Y la mediana sería en 95 dólares. Y la mediana sería en 95 dólares. Muy bien. Y tequila veo que también vende. A ver. Son tequileros. Son vasos tequileros. Ah, son vasos tequileros. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué sería? A ver, acá tenemos el contado. Carísimo. De 6.000 para arriba. ¿Puede ser en 18 cuotas? El ahora 12. Claro, el ahora 12. Creo que ahora lo puede sacar en 48 cuotas. Mari, tenemos que ir cerrando. Sí, sí, sí. Miguel, bueno, al final se dio. Podíamos partir desde la playa, llegar y conocer un poquitito de ahí, de la quinta avenida. Ahora que te tenemos en cámara, bueno, tu saludo para Mendoza. Bueno, un saludo para todos los amigos, mi familia, mi mamá y mi papá, que mi mamá viene ahora, cuando ahora en todas las fronteras. Va a poder viajar desde Mendoza, así que mi papá vuelve el año que viene, así que bueno, un saludo grande a todos mis amigos. Déjame saludar que cumple años mañana a mi amigo baterista Alejandro Masanti, de Rivadavia. Y bueno, un beso y un abrazo a todos, a los amigos de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán. Un abrazo grande a todos y que espero que se solucione la situación argentina. Una gran fuerza para todos, esperanza, muchos cariños al personal de la salud que está haciendo un gran esfuerzo, a los artistas que están pasando un momento muy difícil, a ustedes que tienen la difícil tarea de informar. Y bueno, que se solucione todo esto pronto y puedan viajar para conocer este bello paraíso que es Playa del Carmen. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Miguel. Un beso enorme. Chau. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Bueno, nos debemos naranjo y flor para la próxima. Qué lindo. La próxima canta. Marce, Sergio, Miguel escribió mi Instagram y así esperamos que lo sigan haciendo a los Instagram de cualquiera de nosotros, el de Sergio, el de Marcela o el mío. Estamos esperando los contactos para seguir haciendo Skype viajeros por el mundo. Un beso enorme. Un beso grande, Mari. Gracias, gracias. Chau, chau. Aguantar. Aguantar. Aguantar.